¡Aquí a novenido! ¡Tengo miedo en este momento! Miedo de perder y contra los gringos ceniéndote. Es verdad, muchachos. Y lo vamos a platicar con más detalle en un próximo video para que estén pendientes. Diego Coca está sentenciado. Pa' fuera sale y dice, che, que yo estoy respaldado por la directiva, pibe. Pa' trañas, hombre. Esa directiva es una bola de cuervos que sacan ojos. Ellos lo pusieron por dedazo y con la mano en la cintura, ellos lo quitan de la misma forma. No pueden confiar ni en ellos mismos, menos Coca, que es un títere mequetrefe igual de gañán. Si Diego Coca pierde ante Estados Unidos en el Final Four y no conquista la Copa Oro, te llamabas Marta, eso es así. Y qué bueno sería, sin embargo yo me niego a continuar con los fracasos solo por buscar que rueden las cabezas. De cualquier manera van a elegir a otro que del mismo modo se deje mangonear. ¡Ay, mamachita! Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, desde hoy hago cuernitos como Hugo Sánchez cuando dirigía para que el Yusatín mantenga la mala racha y por fin zafarnos de esta tortuosa hegemonía que han puesto sobre nosotros. ¿Hasta dónde hemos llegado, eh? No le cambies, padrino. Acá te muestro a los 11 que saltarán al patio de la Leyland Stadium en Las Vegas para disputar ante Estados Unidos la semifinal del Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y ya de paso, si se puede, recobrar un poco la dignidad. Quédate hasta el final para que me digas qué cambios harías tú. Únicamente hay dos dudas. Debes conocerlas para que me externes tu opinión en estos casos. Yo soy Fer Herrera y esto es Aria Técnica MX. A continuación, así jugará México el Final Four frente a los gringos. Antes de continuar, ¡espera! ¿Quieres un Nintendo Switch y el jersey de tu equipo favorito completamente gratis? Yo te los regalo. En agradecimiento a todos ustedes, voy a sortear un montón de jerseys y dos Nintendo Switch hasta la puerta de tu casa. Y lo único que hay que hacer es seguirme en mis redes sociales personales y el resto de las del canal. Enviarme las capturas por mensaje en mi Instagram personal y es todo. Aquí te dejo los links en la descripción de este video y, por supuesto, en el comentario fijado. A esperar que seas uno de los múltiples ganadores. ¡Sí, pura lumbre, padrino! Guillermo Ochoa. Sí, muchachos, es el cuento de nunca acabar en este tema, pero ya no quiero discutir más con ustedes al respecto. Se los juro que no, caramba. Soy un duro detractor del tipo, pero eso no me convierte en un estúpido ni estoy dispuesto a dispararme al pie. Es el guardameta titular de la selección y lo será hasta que alguien le supere. Lamentablemente, para cómo vio las cosas, vayamos dándole la portería en su sexta cupa. No han llamado a Alex Padilla. David Ochoa subió como 40 kilos y se la pasa de parranda en indisciplina tratando de conquistar influencers de OnlyFans. Y por eso lo corrieron del San Luis. Malagón regala un gol demostrando que a sus 26 añotes todavía le falta seguridad. Acevedo y las lesiones entre la irregularidad. Toño Rodríguez es un petardo recomendado. El guacho Jiménez un chiste mal contado. Corona ya está viejo para salvar el barco. Talavera que ya se retire. Rodolfo Cota podría hacerlo, pero por algún motivo está borrado. En fin, no hay nadie. Y no podemos quitar a Ochoa solo porque sí, necios testarudos. Solo espero que siga en modo Serie A porque lo vamos a necesitar, caray. Esta selección como aquel Atlas no juega a nada. Eso lo sabían y no se los voy a perdonar. En el carril izquierdo sigue la mula al trigo. Tal parece que Gerardo Arteaga seguirá cayendo en la competencia interna con Jesús Gallardo y será el futbolista de rayados el que juegue de nueva cuenta a un encuentro de alta relevancia para el tricolor. Debo decir que no lo ha hecho mal recientemente. Es sin duda el mejor en esa zona de la Liga MX y durante el Mundial volvió a dejar en claro que cuando quiere puede. Será Gallardo el encargado del sector izquierdo en zona baja o en zona alta dependiendo de quién tenga la pelota. Ya que como muchos de aquí temíamos, Diego Coca jugará con línea de 5 ante el Yusatim. Un dibujo táctico que a México hace casi 10 años que no le ha dado resultado y con los últimos dos entrenadores ha sido un fiasco total. Lo sabían, carajo. Lo sabían y es lo que más coraje me da. Como marcador de perfil izquierdo en la línea de tres centrales viene la primera duda. Y agárrense porque otro europeo sigue sin ganar en la competencia interna sus respectivos duelos. Ya que mi fuente me comunicó que Diego Coca se está planteando la idea de utilizar aquí a Víctor el Toro Guzmán si ya se encuentra 100% sano toda vez que venía sufriendo de molestias musculares. Que de no ser de esta forma el encargado de la posición será la muralla Vázquez. Vuelvo y me interrogo. ¿Por qué Johan sufre para hacerse de la posición como un hombre titular en selección? Sabíamos del peso de Moreno en este tri durante la gestión del Tata y el inicio de esta. Pero una vez que ya no está, ahora pelea el puesto con el joven de 20 años. Que dicho sea de paso tiene un nivel espectacular. Vive un gran momento y su proyección crece. No obstante, estamos hablando de un futbolista de Serie A. Que aunque lleva dos descensos de forma consecutiva en su labor individual le vemos grandes cosas. ¿Qué carajo pasa al interior que Johan no se afianza? Aún así, según mi análisis, quien termine estando estoy completamente seguro que lo hará de maravilla. El líder de la defensa con la cara en alto en la salida. Uno de los capitanes del conjunto mexicano con futuro incierto en el corto plazo a nivel de clubes. Pero esa es otra historia. César el Cachorro Montes. No hay más. En mi opinión deberían ser él y Johan y deshacernos de una buena vez por todas de este lamentable planteamiento táctico. Pero como siempre, a mí no me hagan caso, muchachos. Mejor vean los resultados que esos hablan mejor que yo. Y siempre me respaldan. Como marcador de perfil derecho. El naileo vidrio. Digo, digo. Israel Reyes Fernández. Un tipo que desde Puebla vi con la capacidad de ser el sucesor o complemento de Edson Álvarez. Dada su condición de ser un gran central y poder jugar de contención perfectamente. Así como su gran juego aéreo. Sin embargo, también hay que decirlo. Pese a que ante el combinado de Camerún tuvo una buena participación, los últimos seis meses del muchacho han sido lamentables en lo individual. Ha estado bastante errático e impreciso en su adaptación con el club de Cuapa. Aunque hay quien dice que esto pasa desde que anda con Ailea. Pero esa broma ya tiene que acabar, caramba. Espero que lo haga bien. Que el duelo frente a Camerún le haya dado la confianza que había perdido y que se muestre serio. Aunque esa línea de cinco es lamentable y este lugar en el campo lo podría ocupar perfecto alguien más en la dinámica de media cancha para ir al frente. Pero en fin, así juega México. Tal como aquel Atlas y ellos lo sabían. Lo sabían y aún así lo pusieron aquí. No se los vamos a perdonar. En el carril de la derecha, una gran noticia. Una buena entre tantas dudas. Según me dicen al interior y respecto a lo que ha trabajado Coca, Julián Araujo es inamovible como el futbolista titular en esa zona. Kevin Álvarez fue cortado. Primero por Nailea para andar con Isra y luego por el tri para que reportara con el América. Mientras Jorge Sánchez en el encuentro frente a Camerún nos demostró que a pesar de que ya tiene una temporada en Ajax todavía le falta mucho por aprender. Y sobre todo por ejecutar porque no da una. Así es que de esta forma el señorón de Lompo, California y uno de mis protegidos en este tri con ese pelambre rosa será el encargado de llevar la banda diestra mexicana con la agresividad que le caracteriza. Es amo y señor de la posición así como uno de los consentidos pero deberá marcar la diferencia, eh. Es el jugador del Barcelona y ya jugó con el conjunto de Xavi Hernández. La gente espera mucho y él tendrá que responder. En el doble pivote de medio campo. Inamovible. Indiscutible. Indestructible. E inmaculado al que ya se le está yendo el tren para ir a Europa porque el fútbol lamentablemente le llegó muy tarde. Maldito sea el desgraciado. Jesús Martínez salió a decir que lo están ofreciendo Europa pero hasta el momento no ha llegado nada que sea formal. Habrá que esperar y prender la veladora porque definitivamente no quiero verlo en chivas o en rayados. Yo ya no quiero verlo en ningún lado de este lado del hemisferio. En selección es Chávez y 10 más. No hay nada más que mencionar. Así como tampoco hay nada que mencionar acá. Acompañando a Chávez en el medio campo. El machín. Muy cerquita de llegar al Dortmund y con el nivel individual en la estratosfera. Esa es la diferencia entre el conjunto mexicano y el estadounidense que a pesar de que en lo colectivo y estratégico atraviesa por un muy mal momento. Tiene varios jugadores como Edson en un nivel individual muy alto o al menos en mejores circunstancias que el rival. Los gringos por otro lado tienen como técnico al aguador y muchos de sus futbolistas importantes atraviesan por un mal momento. Por eso es que creo que en esta México es un poco favorito. Como extremo por izquierda. Madre mía. Me urge que se recuperen Tecatito y Chucky o que ya llegue el acta Julián Quiñones. Por favor. Ya no me castigues de esta forma Dios mío. Me arrepiento de todos mis pecados pero ya suéltame por piedad. Ya no quiero ser de tus guerreros más fuertes en esta vida. Ya. Alexis Vega no se cansa de demostrar que no está hecho para traer la 10. Mucho cundonor, mucha lágrima en el himno, mucho desgaste físico, se esfuerza y sacrifica. Pero nada de lo que realmente importa cuando traes la 10 de México y el equipo espera que seas tú el que los lleve al triunfo en mayor medida. Así como se quedan esperando en Chivas que resuelvan los encuentros importantes así. Igualito me quedo esperando yo que se eche el equipo al hombro en la ofensiva aunque sea una vez. Y tanto los chivermanos como un triste servidor así no más como los chinitos oiga. No más milando. Como extremo por derecha duro y dale con el mago jugando ahí habiéndoles dicho muchas veces antes y demostrado con ejemplos y hechos reales que no es ahí donde mejor se desempeña. Pero uno que va a saber. Uno está loquito y ellos no ¿verdad? Ellos son bicampeones y con eso creen que es más que suficiente sin importar las formas. Pero bueno, Orbelín atraviesa un gran momento en lo mental, emocional y futbolístico. A nivel de clubes vuelve al Celta y viene de ser campeón de todo por lo que jugó con el AEG de Atenas. Buenísimo. Esperemos que se enchufe en su asociación por el sector derecho con Julián Araujo y juntos hagan magia. Que al menos cada uno marque en el 5 a 0, ¿eh? Ándele pues. Es mucho el miedo pero más el optimismo. Acá la otra duda del remedio de cuerpo técnico muchachos. En el centro delantero. Es que de verdad que yo no sé quién en su sano juicio puede dudar aquí. Pero bueno, hasta el último momento se sabrá quién es el 9 nominal de México para este encuentro. Y si terminan eligiendo a Henry, merecida tienen la eliminación y merecida tiene su sentencia al títere. No puedes preferir a Henry sobre Santi bajo ningún motivo. Y que sus detractores sigan mencionando que no le marcó a la Roma porque es lo único malo que pueden decir de él. Mientras yo tengo 137 argumentos sólidos para invalidar al delantero del América sobre Santiago. Que siquiera lo piensen es terrorífico. Para mí es mejor que los pongan juntos. Aunque, pues para eso hay que cambiar el dibujo táctico como se había pensado. Y tal parece que eso no terminó convenciendo a Coca. Así es que habrá que ver muchachos y esperar. Fuera de broma que las dudas se disipen y que los que salten a la cancha hagan bien la chamba como deben. Y nos traigan la victoria. Será una de cal por todas las que van de arena y a pensar en Canadá que pinta como favorito sobre Panamá. Porque el torneo no termina aquí, ¿eh? Enfrente todavía están un par de equipos complicados. Por mi culpa, por mi culpa, por mi inmensa culpa, padre nuestro, que estás en el cielo. ¡Vinga! ¿Tú qué opinas, padrino o madrina mía? Sin rodeos. ¿Qué cambios harías tú? ¿A quién quitas? ¿A quién pones? ¿Qué dibujo táctico mandarías? ¿Y cómo crees que quedará el partido? ¿Crees que corran a Diego Coca a final de julio? O mejor dicho, ¿quieres que lo manden por las cocas? Déjate caer con todo en los comentarios. Vamos a incendiarlos juntos dejando el alma en este análisis y tus reacciones sobre este tema. Gracias de verdad por escucharme. Yo fui Fer Herrera y esto fue... Así, así jugará México el Final Four contra los gringos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!